que tal espero estén bien sí sé que se preguntarán existen materiales perdidos que den terror y la respuesta es no claro que no lo hay aunque si hay materiales que tienen un trasfondo algo turbio el día de hoy veremos casos más del tipo misterios de internet con supuestos materiales que alguna vez existieron así que ya vamos a comenzar esta foto creo que ya la han de conocer y es que se trata de una de las creepypastas que más dudas ha dejado desde su creación y es que la historia en resumen se trataba de un supuesto hombre que se aparecía en los sueños de diferentes personas quienes nunca se habían topado con un hombre así todos llegando a la conclusión de que ese hombre sólo era visible en sueños así se reportaron otros 2.000 casos más pero todo fue un bei de la época del 2009 muchos creían que fue algo colectivo pero resultó ser falso a todo esto también cuando se descubrió la farsa se enteraron de que fue creada por una psicóloga experta en marketing ya que ella creó la página de tisman y de ahí surgió todo el revuelo también de que harían una película basada en esta creepypasta porque si esta sería la primera película basada en una historia de internet la producción estaría a cargo de ghost house quienes mencionaron que sería una película basada en relatos reales donde un tipo común descubre que mucha gente ha soñado con él la producción estaría a cargo de brian bertino rob tapper y sam raimi a pesar de saber esto nunca se supo si realmente se canceló la película ya que no dieron anuncios ni que actores participarían en el ruedaje o si acaso se tenía contemplado realizar esta película dejando este caso sin confirmar pero de haberse llevado a cabo quien sabe cómo le hubiera ido en taquilla posiblemente sería un fracaso eric harris fue uno de los chicos de columbine me imagino que ya saben quién es bueno este chico era muy fanático del juego doom este chico diseñó algunos mapas para el juego los cuales tenían el nombre de rey siendo rebdomer y rebelde mark eric en una cinta de vídeo expresó su entusiasmo sobre lo que harían en la escuela ya que según eric sería como jugar doom en la vida real muchos de los niveles creados por eric fueron compartidos con amigos de internet y otros por medio de su blog hay archivos dentro de los whats donde eric expresa su fanatismo al juego y también se menciona la creación de uno de siete niveles llamado tier el cual se desconoce si se llevó a cabo su creación tiempo después se descubrieron estos siete watts del juego todo gracias a la expansión de internet en algunos de ellos venían escritos algunas cosas como que si modificabas el nivel eric te volaría brazos otras modificaciones aún no se logran encontrar ya que no fueron publicados ya que en un mapa llamado waglads se mencionan los siguientes watts estos siguen perdidos y hay un tipo de leyenda urbana en esto y es que eric declaró que hizo un mapa basado en su escuela por lo que tiempo después de lo sucedido se cree que dylan y eric practicaban lo que harían en la vida real el what se supone se llama real doom pero no ha podido ser recuperado algunas personas que jugaron estos niveles dicen que no estaban tan bien programados aún así no quita el hecho que hayan sido niveles creados por una persona bastante cuestionable este es posiblemente un material bastante extraño y es que se supone hubo un cortometraje transmitido en nickelodeon por los años 2000 y se trataba de un corto hecho en la infection pero con marionetas reales de animales pero sólo eran los de ellos los que se usaban se hizo popular esta historia ya que hubo un usuario en reddit que contó lo que había visto y ese fue el usuario de aduser 00 quien después de un tiempo la compañía film board de canadá asociada con via com empezó a buscar entre sus archivos dicho cortometraje pero no se encontró su registro por lo que se duda de su existencia debido a la poca información que hay y porque sólo se tenían las especulaciones del usuario de aduser 00 lo que trataba este cortometraje era de temática algo siniestra y no era algo que se hubiera visto antes y es que la animación era en su totalidad en blanco y negro pero lo que más resaltaba eran las marionetas que eran de animales habían escenas donde mostraban frascos con animales adentro y que en determinado momento los animales se funcionaban para crear un monstruo el corto no tenía diálogo sólo música y efectos ambientales este material se considera un recuerdo falso ya que no se tienen evidencias pero algunos usuarios han llegado diferentes conclusiones ya que el cortometraje puede ser de butchers hawk ya que se parece al corto que se supone estaba hecho de reales de animales por lo que puede tratarse de una confusión y puede haber sido recordado mal ya que el corto se supone fue transmitido en nick pero ni el mismo usuario de la historia sabe si fue ahí donde lo vio ya que dice que pudo haber sido en cartoon network sin duda un material bastante extraño este siguiente caso es uno bastante viejo y es que es por así decirlo un misterio de youtube y es que en su momento se creía que había un usuario llamado 666 y que supuestamente era el diablo a todo esto también hubo una recreación bastante conocida y fue el del usuario nano 82 y algo curioso es que es la recreación de una historia ficticia pero de hecho si hubo un canal llamado 666 donde se dice que estuvo presente en los años 2006 y 2007 pero que se eliminó por infligir las normas pero el canal no tenía nada que ver con la recreación de nana el canal 666 original no se sabe si llegó a subir vídeo o si tenía actividad en la plataforma y de hecho si se intenta colocar la dirección url del vídeo de nana saldrá el mensaje que la cuenta no existe pero lo cual también deja como pista que si hubo un canal 666 ya que significa que en algún punto borraron todo lo del canal dejando la dirección todavía disponible pero inservible lo que se decía en su momento era que el canal era de tipo ocultista como de una secta entre más cosas descartables y hasta hace no mucho hubo un usuario llamado tequitrealm que aseguró tener evidencia de la existencia del canal pero fue desmentido al poco tiempo por lo que fue una invención suya ya que mencionó un supuesto hilo de 4chan que recuperó con wayback machine pero 4chan no permite que se guarden los hilos por algún medio externo y mucho menos en wayback machine sin duda esto es uno de los misterios más curiosos del youtube antiguo este siguiente caso es uno bastante particular pues si hay un comercial del coco disponible en internet y es el que verán de fondo ya que muchos usuarios aseguran que hay una versión más perturbadora ya que el que está disponible sería una versión más suave ya que si vemos el vídeo que está disponible habrán diferentes comentarios de diferentes usuarios los cuales dan una descripción del comercial pero cada uno siendo una versión diferente y otros mencionan que existe una versión sobre otro comercial casi similar al existente pero que era usado en otra campaña publicitaria la llamada hazle caso a tus papás mientras que el que está disponible es de hacemos lo que queremos lo que algunos usuarios mencionan es que el clip publicitario tenía una música más lúgubre y el coco era el mismo pero con ligeros cambios haciéndolo un poco más abominable y algunos coinciden en que al final el coco le hace una seña al niño la cual es de silencio y de ahí salía el eslogan de duérmete hazle caso a tus papás a todo esto hay que agregar que ambas publicidades se hicieron en argentina por los años 2000 y se cree que fue una compañía llamada soda pasta quien sería la encargada de hacer publicidades bastante curiosas otras personas intentaron localizar a personal de cartoon network pero no dio resultados por lo que el caso se quedó estancado algunas personas dicen que pudo haber sido un comercial exclusivo para argentina y esto es por los numerosos testimonios que hay en internet aunque al menos por ahora el caso no ha avanzado creo que el hombre araña no necesita introducción y es que esta saga de películas realmente es bastante conocida en su tercera entrega hubieron muchos cambios y cosas que en la versión final nunca llegaron entre ellas habían varias escenas que conectaban con otras pero se quitaron porque se consideraban innecesarias entre ellas están una escena siguiente donde peter se balancea afuera después de que despidieron a eddie otra escena fue donde peter visita a harry en oscorp una escena de desarrollo para el hombre de arena también se descartó ya que haría un castillo de arena para su hija enferma otras dos escenas son de eddie una donde se reúne con el hombre de arena y planean cómo acabar con spider man la otra escena es una donde eddie visita a wen otra escena sería la del hombre de arena acabando con un científico que lo quería ayudar otras dos escenas son de spider man una donde salvaría a un bebé de la tormenta de arena y la otra es donde están peleando en el subterráneo ahí el hombre araña golpea al arenoso con un palo pero esas no fueron todas las que quitaron y es que la película iba a ser un poco más oscura y ahora vamos con eso de las escenas eliminadas hubieron algunas que involucraban al simbionte estas fueron editadas y cambiadas por otras ya que se consideraban bastante pesadas para el público principalmente porque lo verían más niños siendo una película de héroes una de ellas era cuando peter se ve al espejo con el nuevo traje y este ve el reflejo de benom por lo que se quita el traje y otras escenas fueron recreadas por los fans para que se dieran cuenta de cómo sería más o menos las escenas originales las cuales son del final contra benom y es que durante el encuentro donde peter con los tubos logra remover el simbionte de eddie pero él ya estaba muerto por lo que sólo saca su esqueleto ya que el simbionte lo absorbió luego en esa misma escena benom trataría de unirse con peter pero luego se caen unas barrillas lo cual aleja a benom pero haciendo un acercamiento a de eddie y luego se da el final donde le ponen la bomba al simbionte dándole un fin a eddie de una forma bastante oscura todo esto se sabe debido a la versión del director de la película la cual salió en 2017 donde agregaron otras escenas también en los trailers de promoción donde se ven algunas escenas que nunca salieron como la de benom tratando de unirse con peter y otras se saben por la novelización de las películas pero de verse estas escenas de benom creo que a más de alguno le resultarían el scp 0 48 es una historia perdida la cual se ha recuperado poco a poco gracias a que hay trozos de la historia aún vigentes este espécimen se llamaba números malditos es una historia un poco confusa debido a sus registros en 2008 y 2009 y también debido a que en la wiki oficial de la fundación borró los datos adjuntos y pues ahora ningún scp puede ser registrado con el 0 48 dejándole el apodo de número maldito la historia actual está bastante distorsionada ya que este scp se volvió muy infame durante su tiempo y se escribieron otras historias con el 0 48 por lo cual la historia real se fue olvidando y borrando debido a que se consideraba de baja calidad y se conocen al menos tres versiones de este scp siendo joy la que más información tiene siendo esta la historia de un perro de raza desconocida que puede hablar como humano y que poseía super fuerza y agilidad inigualable pero se eliminó de igual forma y era la que estaba más completa teniendo un apartado con entrevistas zona de contención y de qué clase no mala pertenecía otras dos historias sin mucho contexto son el collar de la avaricia y el bote vampiro que dentro de la comunidad desconocido por ser la peor historia jamás creada se dicen que existen otras historias con el número 0 48 pero que de igual forma fueron borradas por lo que ese apodo del número maldito se lo ha ganado pero de la historia original sobrevive muy poco siendo joy la única historia que sobrevive y que se puede encontrar en línea de las demás sigue siendo un misterio la creepypasta de jeff tequiler me imagino que ya la han de conocer este personaje tiene un material bastante curioso y es que la imagen de donde se basó la historia está perdida y es que esta imagen tenía otro diseño y luego se hizo otra que es la que todos conocemos y es que esta historia es bastante vieja según los registros más viejos que se tienen son del año 2005 siendo compartido en un foro japonés ya que la primera publicación la hizo un usuario llamado mister maljolán en el 10 de septiembre y otra publicación fue hecha por el usuario omega boruto en el 16 de noviembre del mismo año 2005 ambas publicaciones fueron hechas antes de la creepypasta y antes de que llegara a youtube por primera vez en agosto del 2007 se subió un vídeo japonés el cual era una transmisión especial donde aparecían nombres de personas y es que este mismo vídeo es de una leyenda urbana que decía que esta transmisión estaba maldecida durante el vídeo salían imágenes inquietantes entre ellas la imagen de jeff quien se había hecho más popular en japón lo cual se generó una especie de mito de internet gracias a este vídeo de hace 14 años en 2008 en la página de newgrounds se sube la imagen de jeff la cual se supone pertenecía al usuario killer jeff y se cree que es de ahí donde surge la creepypasta la cual fue subida en octubre del mismo año 2008 a internet que es la que conocemos hoy en día con el paso de los días y semanas se crea un screamer que se compartía en los foros de 4chan y otros sitios de internet la imagen se llamaba anne punto jpg y venía con la frase vete a dormir el cual se agregó a la creepypasta de jeff para asustar a los usuarios que seguían en los foros a altas horas de la noche pero a todo esto cuál era la imagen original pues bueno como saben esta imagen es un edit pero es de una persona y de tanto que lo evitaron lo dejaron irreconocible es por eso que actualmente la foto original se está buscando ya que un rumor decía que esta chica era la de la foto ya que subió una foto a 4chan preguntando cómo se veía y muchos le empezaron a hacer edits a su foto como burla y que al día siguiente su supuesta hermana de la chica publicaría que su hermana se había citado por las burlas pero esto es falso ya que no existe el hilo original de 4chan y ni siquiera esta chica tuvo que ver con el foro de internet y es que la fotografía de la chica la cual se llama katie robinson proviene de un sitio de internet satírico de la religión pero no fue hasta tiempo después que surgió el rumor de que era esta chica de aquí a la que le editaron su foto y esta foto proviene de un sitio de cam hills hasta que un troll en internet la uso para molestar en 2005 en 4chan en el tablón de b diciendo soy bonita y como la foto tenía un flash exagerado se dice que la editaron tanto que dio inicio a jeff pero no fue hasta 2020 que el usuario mal holand haría datos de su origen principalmente dijo que la foto hizo su aparición en un foro llamado shibatava actualmente cerrado y la foto era de un vídeo donde salía una chica asiática viendo a la cámara y de ahí harían edits con su cara pero del vídeo donde salió esa foto no ha sido encontrado de nuevo ya que se especula para estas alturas ya no debe existir dicho vídeo y actualmente sigue perdida la foto original y este es uno de los materiales más curiosos en torno a una creepypasta siendo que tiene dos versiones diferentes de la historia una a la que todos conocemos y la japonesa proveniente de este vídeo camera gh es otra creepypasta vieja esta se hizo conocido en el tablón x de 4chan en el año del 2009 y que fue escrita en 2008 y fue antes del auge de las creepypastas por lo cual pasó desapercibido ya que su relato original se perdió con el tiempo la historia se trata de unas entidades misteriosas quienes tienen una cámara como cabeza y eran seres malignos ya que ellos te verían a distancia antes de hacerte algo la apariencia variaba ya que algunos dicen que eran humanoides con cabeza de cámara y otros que eran seres muy delgados con cabeza de cámara y que la historia por lo que se sabe es que comienza con una persona que se encuentra con una pila de rocas donde se encuentra un mini dvd y una nota la cual decía yo acabe con un camerajead y el vídeo del dvd era solo estática el cual sería subido a youtube para seguir investigando pero se supone el que lo subió perdió la razón y quedó loco como saben la historia quedó alojada en 2009 en 4chan y estaba en el apartado de creepypastas pero con el tiempo llegó a la categoría de bullshit ya que era constantemente publicado siendo algo molesto y casi como spam en 2014 hubo un usuario que preguntó por la creepypasta pero nadie sabía de esa historia hasta que en 2020 en un hilo de discusión alguien mandó el link del videocamera geax que estaba subido a youtube por un buen rato y el 19 de octubre el usuario markman 005 recuperó un pedazo de la historia de 4chan por lo que se ve algo raro ya cuando lo lees pero por lo menos se recuperó una parte de la historia y el resto quedó inaccesible por lo que está parcialmente encontrado sé que este tema puede ser algo de trampa ya que realmente no es un juego perdido y es que este tema tomó por sorpresa a muchas personas ya que se rumoraba de un juego de coraje el perro cobarde el cual nunca salió a la venta y que se supone fue cancelado obviamente todo esto forma parte de una historia de un juego de realidad alterna o conocido como a r g pero si preguntan el juego es bastante misterioso y de temática de terror donde hay que buscar a los dueños de coraje pero habrá que hacer muchas cosas para encontrar pistas ya que el juego avanza si consigues pistas pero de hacerlo también crasea pero te muestra más y más cosas como digo el juego no está perdido fue hecho desde cero y fue tan relevante que hasta tuvo su apartado en la osmedia wiki fandom inglesa donde pues relatan un poco más la historia de un juego de playstation 1 que se recuerda haber sido jugado y ya saben el de la historia encuentra el juego y cosas extrañas empieza a descubrir es curioso cuando menos como esto generó confusión tanto en la comunidad inglesa como la comunidad de habla hispana de materiales perdidos sin duda es un buen adeg en desarrollo ya que por ahora no tiene final y se sigue actualizando el juego espero les haya gustado este vídeo el cual se debió subir hace rato pero gracias a los miembros que mantienen la economía del canal se les agradece un montón nos vemos en otro vídeo más cuídense nos vemos